Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Hace pocos días se llevó a cabo una jornada de limpieza del río Tutelar en Amayme La campaña fue liderada por la comunidad y contó con la participación de varias instituciones que buscan despertar en la comunidad aridaña la conciencia de conservación y protección de este importante afluente hídrico Básicamente el proceso inicia, como ustedes saben, hubo un paro nacional hace algunos meses A raíz de este paro se empiezan a generar diferentes sinergias comunitarias Y estas comunidades empiezan a tratar de articular a través de una mesa de negociación diferentes actividades en diferentes sectores La CBC es parte importante dentro de esta actividad porque la CBC es la encargada de mantener el medio ambiente y sin ellos no podríamos estar aquí porque lo articulamos directamente con la doctora Isabel Cristina, con el ingeniero John Wilson y ellos están acá La participación de la empresa de aseo del municipio, dos ingenios asentados en la zona, la administración municipal, la CBC y el impulso decisivo de la comunidad y en especial de líderes como Laura Estela Yunda garantizaron que la jornada fuera un éxito Aquí en la comunidad tenemos unos líderes muy importantes que es doña Laura que lidera todo un proceso ambiental con unos niños y lo viene liderando hace rato, tenemos líderes ambientales de Amaime, líderes ambientales de Boyacá En sitio están vinculadas las juntas de acción comunal, todos los actores ambientales y comunitarios estamos comprometidos con esta campaña de recuperación de la cuenca del río Amaime Nos vamos con las bolsitas, recogemos en todo el barrio, llegamos hasta aquí a no arriesgar a los niños por el río Recogemos y ya de este tiempo para acá ya hemos culturizado a la gente, a mucha gente, porque toda la basura era para acá Entonces ya a esta época lo que llevamos, puedo decir que gracias a Dios ya la gente, un tanto por ciento ya la gente lleva la basura al poste La poda de árboles, el corte de maleza, la recolección de basuras, entre otras actividades Además de dejar la zona limpia y contribuir con la recuperación de la franja protectora del río Amaime Ha fortalecido los lazos entre la comunidad, que desde ya cuenta con el apoyo y colaboración de las instituciones municipales y ambientales Esta es la primera jornada de muchas, se va a hacer hoy un primer tramo de limpieza, de recuperación Pero esta va acompañada también como de unas capacitaciones también a las comunidades Para que el río no tengamos que estar limpiándolo pues cada ocho días Sino que la comunidad tome conciencia frente a la importancia del río y frente a la importancia de su manejo adecuado en este caso de residuos sólidos El futuro del río Amaime está en manos de quienes se sirven de sus aguas Por eso es necesario sensibilizar a la comunidad de los bienes ecosistémicos que les brinda Y desarrollar diversas estrategias para disminuir su contaminación Nosotros estamos planteando crear el código, trabajar con el código de colores Para trabajar reciclaje en la fuente, estamos trabajando en ese proyecto directamente con CBC Bueno la CBC apoya en este momento con la asesoría a que podamos trabajar pues diferentes herramientas, capacitaciones, organización de la comunidad Y también por supuesto pues apoyo en todo lo que tiene que ver con la reforestación y siembra de algunas especies acá fundamentales para el río La conservación y protección de los ríos garantiza la vida del hombre La recuperación de la cuenca Amaime disminuirá un poco este impacto Y poco a poco y con la suma de todos los esfuerzos se irá recuperando este afluente hídrico La pandemia nos ha enseñado que debemos cuidarnos, pero también debemos cuidar al planeta Por eso hagamos disposición responsable y adecuada de tapabocas, guantes, recipientes de alcohol y frascos de antibacterial Recuerda, deben ir a la caneca, no a la calle CBC, más cerca de la gente Conéctese con nosotros al correo electrónico cbcnoticias arroba cbc.gov.co O escríbanos a la carrera 56, número 1136, edificio de la CBC en Santiago de Cali Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida